Es medianoche ya, el tiempo se me va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es ¿por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir Y me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé, ¿por qué? ¿por qué? No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer Mirándote a los ojos, gaseando tus labios Digan la verdad No quiero que me mientan Digan lo que sientan Sin de amor hablar Y si en verdad me quieres O solo prefieres con mi amor jugar Y soy una aventura Una de esas locuras Que suelen pasar Sé que si será conmigo y si solo amigos seremos tuyo Yo que tanto te amo y en mis sueños te llamo con desesperación Pues tú eres la razón porque mi corazón no deja de latir Pues tú eres mi sufrir Desde aquel primer día Que te conocí De aquellas tardes nunca me olvido Las que a tu lado feliz pasé Cuando tu mano por vez primera Junto a mi pecho la aprisioné Ansioso siempre esperaba el día Para la cita de nuestro amor Ver tu carita es mi alegría Y tus miradas llenas de amor Te recostaste sobre mi pecho Dicha tan grande que yo sentí Enamorada me diste un beso Que amor tan grande sentí por ti Soy tan feliz por haber vivido Todo ese tiempo anulado amor De tu cariño yo no me olvido Fuiste mi vida tierna ilusión Vamos a pasear al parque donde te conocí Para recordar aquel día tan feliz Que estaban cayendo gotitas de chipichipi Y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi Y te acompañé Nacía un romance De pronto te vi Y te acompañé Nació nuestro amor Nacía un romance Ándale hasta para acá Te digo que ña Ah bueno tú pues vete Vaya si usted Oiga señor ¿De aquí para dónde nos mete el sol? Si estás a tres kilómetros de Montemorelo Muchachos no te pones El pastillón mayor Présteme la vaca No porque se le pierda ¡Qué sabroso y sale! Saludos a todas las chicas Guapa El tiempo me enseñó Que el rojo es pasión Es fuego ardiente de felicidad Con rosas rojas Yo te mostraré mi amor El dulce amor Que en mí nació Que en mí nació Cuando te vi A diario te enviaré Mil rosas de color Tu casa cubriré Me aceptarás Me aceptarás Me aceptarás Con rosas rojas Tomás Tomás Que nada más Tomás Echa la cara Vago Vago solo y triste Por el mundo voy Pensando en mi vida Que me abandonó La quería tanto Le daba mi amor Y la muy ingrata Un día me dejó Y amaneció Y no estaba ya mi amor Solo aroma me dejó Su perfume y un rubor Ningún adiós Que explicara la razón Si decía que me quería Yo la amaba con pasión Con solo una vez que te vi Me enamoré yo de ti Que linda Que tierna Agradable Que loco estoy yo por ti Solo una vez que te vi Me enamoré yo de ti Que linda Que tierna Agradable Que loco estoy yo por ti Pero como le haré Si no te quiero como amiga Pero como podré Ser el dueño de tu vida He pasado todos los días Buscando la manera de poder Realizar mis ilusiones A base de tu querer Realizar mis ilusiones A base de tu querer Enrique Enrique Quédate, muñequita con él, a ver si te da caricias A ver si te da el amor, que yo te daba cuando eras mía No le niegues tu calor, para que sienta también tu vida Nunca quisiste entender, que el cariño no se vende Y tus caricias vendiste, al hombre que ahora te tiene Y el sentimiento rechazas, porque tú ya no le quieres Por un centavo tú le vendiste el corazón Por un centavo tú le vendiste todo tu amor Mujer ingrata sigue tu rumbo, busca el centero Ya no me importas, al fin y al cabo yo fui el primero Nunca quisiste entender, que el cariño no se vende Y tus caricias vendiste, al hombre que ahora te tiene Y el sentimiento rechazas, porque tú ya no le quieres Por un centavo tú le vendiste el corazón Por un centavo tú le vendiste todo tu amor Mujer ingrata sigue tu rumbo, busca el centero Ya no me importas, al fin y al cabo yo fui el primero Que bárbara, por un centavo Siempre me interesa Gracias por ver el video